¡Suscríbete al canal! Solo quiere conmigo, es veneno letal, si la tocas te puede matar Solo quiere conmigo, es veneno letal, si la tocas te puede matar Solo quiere conmigo, es veneno letal, si la tocas te puede viciar ¿Quién sabe con qué hacerla? Conmigo nada más Te explico yo en la cama, nena, ¿cómo te llamas? Al final yo ya sé lo que trama mamá, ya sé lo que trama mamá Quiero que te portas conmigo mientras me bailas Susurrarte algo y por fin de semana Necesito puerta amiga para mi pana Porque ella quiere conmigo y con nadie más, aquí no se quiere ni acercar Solo quiere conmigo, es veneno letal, si la tocas te puede matar Solo quiere conmigo, es veneno letal, si la tocas te puede matar Solo quiere conmigo, es veneno letal, si la tocas te puede viciar Solo quiere conmigo, de lunes a domingo Que lo hagamos en Colombia, Chile y en Santo Domingo En Puerto Rico y en Miami, tranquila mi mami Golpe a golpe está con Sabia en la fera Duro pa' la carretera, mi baby es una guerrera De tener la lengua afuera y no espera Que haya complicación, se le gustan los billetes de alta denominación Te llevo al cielo, y te revo el corazón Te suelto el pelo, te doy a dos amigas pa' galo Te armamos al party, escuchando esta canción Golpe a golpe está con Sabia tremenda combinación Por más que la mires, y te quieras acercar Sabes que es peligrosa y te puede brujar Para ella no hay cura, te lleva a la locura Mejor detente ya Porque ella quiere conmigo, y con nadie más A ti no se quiere ni acercar Solo quiere conmigo, es veneno letal Si la tocas te puede matar Solo quiere conmigo, es veneno letal Si la tocas te puede matar Solo quiere conmigo, es veneno letal Si la tocas te puede viciar Sabia de Detroit, The Little Bad Boy Golpe a golpe, Pequeño Juan, Mr. Death Alexander, Big, 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 DJ Te quito, el abusador Palma Production Quiero, aquí hay pauta Oye, tú sabes que ella solamente conmigo se va Ella es mi nena Oye, tú sabes que ella solamente conmigo se va Oye, tú sabes que ella solamente conmigo se va Oye, tú sabes que ella solamente conmigo se va Oye, tú sabes que ella solamente conmigo se va Oye, tú sabes que ella solamente conmigo se va